Inmensa alegría estar en la mañana y mediodía de hoy aquí en esta maravillosa colonia de Sacramento. Por razones obvias que todos ustedes saben, hemos tenido que venir posponiendo los calendarios por las dificultades que venimos y reagendando este tipo de actividades, pero le habíamos manifestado ya hace algunas semanas al Intendente Moreira que era de nuestro especial interés encontrar el lugar adecuado en la agenda porque queríamos estar junto con el subsecretario, con la representación del Ministerio en un hecho tan importante para un lugar tan importante y clave como es Colonia en el Plan de Desarrollo Estratégico en materia de turismo para el Uruguay. En esos términos es que lo hemos venido concebiendo, que hemos venido trabajando previo a asumir cuando no estaban los planes y en el programa de gobierno de ningún partido político tener que hacerse cargo a la semana de una pandemia mundial. Allí, previo a eso, con todos nuestros sueños, ilusiones, proyectos, la primera de las determinaciones que tomamos junto a Remo cuando conformamos equipo y nos comunican la decisión del gobierno de ponernos al frente de la responsabilidad de conducir la política de turismo del país, que lo primero que teníamos que hacer era juntarnos con el sector privado. Y así lo hicimos. Previo a asumir, ya en enero, convocamos a todos los directores de turismo de las intendencias que han salido hace algunas semanas, a la Cámara Uruguaya de Turismo, y comenzamos a tener reuniones de intercambio, de coordinación, después fue en Atlántida, fueron varias, previo a asumir, entendiendo desde ya la previa que la tarea que teníamos por delante para desarrollar y poner a andar era generándose corredor y comunicación de ida y vuelta con el sector turístico privado, con ustedes, con los operadores, que son en definitiva los actores directos en el aterrizaje de los planes estratégicos del turismo. La responsabilidad política, obviamente, que es del Ministerio, y la va a seguir siendo, pero quienes ejecutan y brindan los servicios del turismo a través de todos los operadores, los comerciantes y los miles de trabajadores son los privados. Y entonces para nosotros es indispensable esa comunicación fluida, sostenida y proyectada en el tiempo hacia adelante. Yo quiero destacar también, quiero destacar la presencia de Marina Cantera, aquí hoy flamante presidenta de la Cámara de Huellas de Turismo, porque su compromiso, su responsabilidad, que ya de antemano venía siendo porque trabajaba en la Cámara, hoy la ha dejado de manifiesto. Marina se comunicó hace dos, tres días para definir agenda con nosotros, porque hay actividades por todo el país, y nos pidió que por favor la tuviéramos en cuenta, porque para ella, como presidenta de la Cámara de Huellas de Turismo, era muy importante estar hoy aquí. Y yo lo quiero destacar, porque realmente eso habla a las claras también de la responsabilidad y del grado de involucramiento que el sector privado quiere tener a través de la representación de sus diferentes gremiales con el sector turístico. Hoy no se encuentra una situación muy especial, no voy a hablar de la pandemia, creo que sí tenemos, lo conversamos con el Intendente Morair anoche, tenemos que ser cautos, responsables, tenemos una situación difícil puesta ahí, de frente con un enemigo invisible que ha crecido en las últimas semanas, y tenemos que hacerle frente para controlarlo, porque dentro de lo malo de todas las circunstancias, lo mejor que nos puede pasar hoy es que sí ya podemos tener capacidad de proyectar, de proyección. Es lo que nunca dejamos de hacer, pero hoy ya con ciertas certezas. Se ve la luz en la salida del túnel. Gran Bretaña comenzó a vacunar ayer, Estados Unidos comenzará a vacunar en las próximas semanas, el Gobierno Nacional ha logrado un acuerdo fundamental e importantísimo con los laboratorios que pongan la vacuna, y estamos en condiciones de decir que en el primer trimestre del año seguramente vamos a tener la vacuna aquí, en las redes de salud del país para poder estar vacunando, y a partir de allí sí, finalmente, después de un año duro y complejo, lleno de obstáculos, poder proyectar el desarrollo de una de las políticas más importantes que el país tiene en cuanto a la dinamización de su economía como es la del turismo.